En Quintana Roo la gran parte de los problemas que hoy se tienen en materia de contagios se están dando en reuniones de tipo social o en lugares donde no se están llevando a cabo los protocolos establecidos. Por esta razón, el gobernador Carlos Joaquín invitó a todas y a todos a llevar estos protocolos con disciplina, con fortaleza, con solidaridad como los quintanarroenses saben hacerlo. Esa es la mejor forma de salir adelante en estos momentos complicados de la vida, lograr esa nueva normalidad, lograr regresar al camino de la creación de empleo, el que ha atraído a muchas y a muchos a Quintana Roo. Por cierto, las 10 colonias con mayor número de casos de COVID-19 son Villas Otoch Paraíso en Cancún, Villas del Mar también en Cancún, Pro Territorios y Residencial en Chetumal, le sigue la Región 100, la Región 103, la Región 227, la Región 95, la Región 96 y la Región 97. Última 100, la Región 94 y la Región 97. Red 2019 y la Región 95. Explorandochno y Residencial en Chetumal Supp Elsнения Chetumal Fundación Departamento www. Potersiciando